Mi nombre es Ana María Domínguez, soy estudiante del primer grado de Trabajo Social en la Universidad Pablo de Olavide y a continuación hablaré sobre el horario español. Aunque para los españoles, por costumbre, veamos normal el horario que tenemos, para los demás es un poco raro. ¿Por qué en España comemos tan tarde? ¿Por qué muchos comercios cierran a mediodía? ¿Por qué nos acostamos tan tarde? En este podcast trataremos de subsanar todas estas dudas. Hoy hablamos del horario español. Como bien sabremos, en Europa se realizan dos cambios horarios a lo largo del año. En verano adelantamos el reloj una hora, en invierno lo atrasamos una hora. Esta hora se supone que nos beneficia la energía, digo se supone porque no hay ningún estudio sobre ello que lo verifique, pero aún así ese es uno de los principales motivos del cambio horario. Y bien, aunque eso afecte en toda Europa de manera igualitaria, los extranjeros pensarán que el horario español es un poco raro, ya que nuestras horas de dormir, comer, salir, no son muy habituales en comparación con las de ellos. En gran parte del resto de Europa, la hora de cenar es a las 6 o 7 de la tarde, cosa que aquí en España suena un tanto disparatado, ya que esa es nuestra hora de la merienda. Una galleta, un bocadillo, que es una merienda muy tradicional en España. Y posteriormente realizamos las cenas sobre las 10 de la noche, cuando a esa hora en Reino Unido suelen estar ya durmiendo. Y a continuación, por si queda algún tipo de duda, explico de manera general cómo es el horario español. Esa haría compuesto por un desayuno de 8 a 10 de la mañana, de 10 a 2 de la tarde cada uno a lo que se dedique, estudiar, trabajar, quienes sin paro hacen las áreas de caza, de 2 a 4 se lleva a cabo el almuerzo, de 5 a 9 el trabajo y entre esa hora aproximadamente entre las 6 y las 7 la merienda, mencionada anteriormente, y de 9 a 11 se cena. La hora de dormir está entre las 11 y la 1 de la madrugada, muy diferente en comparación con otros países de Europa. Para finalizar, explicaré el porqué del horario tan peculiar. Esto no queda recogido aunque nos gusta la mayoría de los españoles, no es cuestión de política y es una obligación. No, esto viene de tiempo atrás, cuando el poder lo tenía el dictador Francisco Franco, que en 1942 decidió cambiar la hora para tener la misma hora que la Alemania de Hitler, un país amigo, al igual que muchos otros países. Todos ellos cambiaron su horario tras la Segunda Guerra Mundial y lo adaptaron al horario de Greenwich, excepto España, puesto que siguió bajo el poder de Franco hasta 1975 y mantuvo ese horario. Con esto, pongo fin al podcast sobre el horario español. ¿Qué os parece? ¿Pensáis que nuestro horario es curioso o tal vez el de los extranjeros? Espero que os haya gustado mucho y hayáis apreciado el trabajo realizado. Muchas gracias por vuestra atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!